bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo cambiar tiempo de bloqueo en reloj explorer x5 play encendemos nuestro reloj desliviamos aquí para derecha a derecha y iremos hasta el final hasta que vemos aquí bueno a ver hasta que vemos aquí una opción configuración y aquí las como vemos la segunda opción de la lista tenemos ajustes de pantalla aquí desliviamos hacia abajo y aquí vemos tiempo de pantalla automáticamente aquí pulsamos y aquí como vemos podemos elegir como 30 segundos lo máximo que podemos y el mínimo 10 segundos y así ya como vemos hemos cambiado nuestro tiempo de bloqueo y así 30 segundos no va a apagarse nuestro reloj y es todo mucho por ver este vídeo dejadme un comentario hasta la próxima